Guadalajara al día, la gente de la calle y la campiña, la arquitectura negra y el fin, paseando por Molina. Guadalajara al día, pastronazo, queja y tendilla, el tajo, el enar y ciertas uñas, que llenan la reaca de vida. Y luego, también no solo eso, vamos a hablar de la construcción de domos, un curso sobre la construcción de domos que va a tener lugar también este mismo fin de semana en Barbatona, en Sigüenza. Después vamos a hablar del abuso de un herbicida en concreto que se usa aquí en la provincia de Guadalajara y también en nuestra ciudad. Y terminaremos con nuestra agenda verde, una agenda verde que, entre otros temas, nos va a traer una excursión a la Sierra de Altahumira que va a tener lugar mañana. Así que, lo primero de todo, les doy tiempo para que cojan papel y lápiz y que apunten todas las opciones que les traemos en este espacio verde Ecologistas en Acción. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues Ecologistas en Acción, como siempre, tienen muchos temas que contar, por eso hoy hemos dedicado y, a partir de ahora, dedicaremos los viernes de forma completa a este espacio verde. Nos acompaña ya el presidente Ecologistas en Acción, Augusto Barcenilla. Buenas tardes, Augusto. Buenas tardes. Y, además, me has acompañado por Mariano Gallardo, que es uno de los gerentes de domos de madera y paja. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, vamos a hablar de algo que parece totalmente inofensivo, como es el agua embotellada, algo que podemos consumir a diario, ¿no? O hay gente, además, que tiene la costumbre de consumir agua embotellada en lugar de agua del grifo. ¿Y cuál es la realidad que se esconde detrás y, además, que hemos descubierto en un reciente estudio publicado? Sí. Lo primero que quería decir es que este programa ya estaba planificado antes de que en esta semana se publicara el tema de la peligrosidad del consumo de carnes tratadas y carnes rojas. Este tema que vamos a tratar es un poco diferente. Es decir, la OMS ya ha dicho que el tema del consumo de carnes rojas depende mucho de las dosis que se coman, de cómo se coman, etc. Pero este tema no es así. Vamos a hablar de lo que los plásticos, las botellas de agua, las botellas de agua mineral natural, concretamente, el estudio que ha hecho el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, han hecho un estudio sobre este agua mineral natural con 29 muestras. 29 muestras, que tres eran de cristal y 26 eran de plástico. Por ahora le llamamos plástico. Curiosamente, todas ellas tenían trazas de contaminantes hormonales, de disruptores hormonales. Estos contaminantes proceden de los plásticos. Es decir, desde hace tiempo ya sabemos que no es el primer estudio que se realiza sobre este tema, que los plásticos, concretamente este tipo de plásticos, en ciertas condiciones, por tiempo, por fotosensibilidad, es capaz de transmitir al agua ciertos elementos. Estos elementos, estos disruptores hormonales, tienen efectos sobre la salud, la salud humana, de forma que afectan a aquellos elementos donde trabajan las hormonas. Es decir, ¿cuáles son los efectos fundamentales? Pues son, mimetizan los estrógenos, mimetizan los andrógenos, y a la vez lo que hacen es destruir la efectividad de las hormonas naturales. Es decir, es todo un efecto hormonal el que tienen sobre nuestro organismo. Además, aunque la presencia de estos elementos en el agua es muy pequeña, realmente se mida en picomolares y nanomolares, cantidades ínfimas, pero los efectos que tienen las hormonas sobre nuestro cuerpo no es necesario gran cantidad. Con esas cantidades son suficientes. Entonces, lo que queremos, o lo que pedimos, o lo que estamos buscando, este estudio, lo que está buscando es poner en alerta al consumidor que estos productos pueden tener este riesgo. Vamos a poner la cautela, que es lo que tendríamos que tener siempre, es decir, estos elementos, estos consumos, que además, este agua mineral, durante la última época, gracias a las grandes campañas de marketing que han desarrollado las empresas que venden estos productos, que son multinacionales, muchas de ellas, otras no, pero las importantes sí. Entonces, estamos consumiendo 124 litros de agua, cada uno de nosotros, de agua embotellada, cada uno de nosotros. Entonces, es importante saber que el agua que consumimos del grifo puede ser, vamos a decir, que tan peligrosa como la que compramos. Además, sí. Y, o sea, el ejemplo de tener aquí estos dos recipientes, es porque, en concreto, nos vamos a fijar cómo podemos verlo, porque puede decir, bueno, esto me lo está contando Augusto, pero no, es que realmente, además, está identificado el tipo de plástico que compone, del que está hecho cada una de las botellas que podemos tener en casa. Exacto. Hay clasificados siete tipos de plásticos. Concretamente, en las botellas de agua, se puede ver en el fondo, hay un triangulito, que no sé si saldrá ahora en cámara. Sí. Hay unos triangulitos que ponen un número del 1 a 7. Bueno, ahí está. Normalmente, las botellas de plástico son de polietileno, teletalato, que es el talato, son productos que se echan a los plásticos para darle otras composiciones, otros colores, etc., y que son productos que después son elementos que se traspasan al agua. Este es el más común en el agua natural. Que sería el número uno. El número uno. Y luego también tenemos, por ejemplo, en los tuppers que utilizamos de forma habitual, que además me acuerdo que tuvimos un programa en el que hablamos de este tema aquí en un espacio verde, de sobre todo también la peligrosidad que tiene, sobre todo al calentarlo. Es decir, igual que la botella de agua cuando le da el sol, cuando se somete a otros agentes, por así decirlo, externos, es cuando la peligrosidad aumenta, de que puedan pasar las sustancias. De esta clasificación, que si la ponen otra vez en la cámara se verá, la 1, 2, 3, 6 son, por decirlo, peligrosas. La 7 será difícil de verla porque, por ejemplo, en Francia está prohibida. Es un plástico que transmite bisfenola, que es un producto que en algún momento hablaremos de cuáles son sus causas, pero es altamente peligroso. Y los menos peligrosos son el 4 y el 5, que son polietileno de baja densidad y polipropileno. Si en este envase que he traído de mi casa pone 5, bueno, pues este es un envase de los que menos riesgo tienen. Normalmente todos los productos de tupper de este tipo se serán 4 o 5. Y continuamos, aparte de este tema, que yo creo que sobre todo es un poco la llamada a atención, y aunque la gente sepa que muchas veces pensamos que agua mineral suena muy bien, suena muy sano, pero lo que es el recipiente esconde otras cosas. Las consecuencias de esto, ¿cuál es? Pues que hay que declarar que ya está bien o no está bien consumir agua natural, pero lo que está muy bien es consumir agua en el grifo, y por lo tanto tenemos que exigir a nuestro ayuntamiento. Y en Guadalajara es muy fácil exigirlo, porque el agua que bebemos en Guadalajara capital es muy buena, que realmente sea así de buena. Otra segunda consecuencia es pedir a la industria que, sabiendo que este tipo de plástico tiene este tipo de riesgo, que realmente no solamente se gaste dinero en marketing, sino que se gaste en investigación, e incluso quitar los envases de plástico y volver al cristal, como antiguamente. Aunque en el cristal también aparece algún resto de este tipo de rupturos hormonales por las chapas. Y como tercera, cuarta y quinta es ahorrar dinero, ganar salud y evitar residuos. O sea que muchos motivos, ¿no? Muchos motivos para abrir el agua del grifo. Continuamos y lo hacemos con Mariano Gallardo, que va a ser el encargado de además... Garrido. Garrido, perdona. De contarnos un curso sobre construcción de domos geodésicos con madera. Ya conocemos el proyecto de domos de madera y paja, ya nos acompañan en otra ocasión contándonos el porqué, sobre todo qué nos aporta hacer este tipo de domos, pero ahora lo van a poder realizar las personas que participen en este curso de forma práctica, ¿no? ¿Dónde se va a celebrar? Sí, bueno, llevamos ya tiempo haciendo cursos y este es el último que hemos programado. Es en Barbatona, el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, en el albergue rural de Barbatona. Vamos a hacer un pequeño curso en el que, bueno, todo el que venga pueda aprender a construir una cúpula geodésica con madera, que es una estructura hecha a base de triángulos de madera. Se va a ver una introducción, ¿no? Y se va a, pues, a dotar un poco a la gente que tenga el conocimiento de lo que van a hacer, es importante saber lo que se va a hacer, pero sobre todo es un curso muy práctico, ¿no? En el que prácticamente al día siguiente se va a empezar con el montaje, ¿no? Para que ellos sepan, pues, tener esas habilidades, ¿no? Para poderlo hacer en un futuro. Claro, sí. En principio el viernes llegan los alumnos por la tarde y el viernes por la tarde lo vamos a dedicar un poco a una introducción teórica para que se sepa de dónde, cómo llegamos a este tipo de estructuras, cómo hacemos la distribución, a diseñar incluso un poco este tipo de estructuras de madera. Y luego ya el sábado y el domingo, pues, entramos en lo que es la parte práctica. Enseñamos un poco, en principio, a manejar las herramientas y las máquinas que se necesitan. Sobre todo ponemos hincapié en el tema de la seguridad para que no haya ningún accidente. Y luego ya pasamos a, bueno, pues, a trabajar en taller. ¿Todavía hay plazas? ¿Todavía se puede apuntar la gente? Todavía hay, si hay alguien interesado o interesada, pues, hay todavía alguna plaza y están a tiempo de apuntarse. Recordar que es el fin de semana del 6 al 8 de noviembre y que se va realizando en el albergue rural de Barbatona. De Barbatona, eso es. A través de vuestra página web pueden encontrar toda la información. En nuestra página web está toda la información o si llaman al albergue, allí también se pueden informar. ¿Cuál ha sido la experiencia de otros cursos así de este estilo? ¿La gente después ha hecho su propio domos en casa o en una parcela para distintos usos? Claro, bueno, para eso viene la gente, para aprender y luego emplear lo que aprenden. Y la verdad es que el número de alumnos es reducido, entonces da tiempo a que todo el mundo haga las preguntas, resuelva las dudas que tenga, da tiempo a que todo el mundo trabaje también con todas las máquinas y entonces el que va al curso aprende realmente a construir un domo. Entonces, bueno, luego ya cada uno en su casa hace lo que quiere, pero en principio salen con los conocimientos suficientes como para poder construir un domo sin ningún problema. En todo caso, nosotros estamos disponibles después del curso, pues si hay alguna duda, surge cualquier complicación, nos llaman y nosotros encantados, pues resolvemos esas dudas o incluso, bueno, si hace falta, pues nos desplazamos. Este es un curso y digamos que la gente va cerca de donde vosotros estáis para coger la información, pero vosotros a menos vais a desplazar, vais a participar en una feria importante, ¿no?, para dar a conocer también vuestro proyecto de domos. Bueno, también llevamos un par de años con el proyecto, entonces, bueno, para darlo a conocer no queda más remedio que moverse, que moverse por España. En principio hemos estado en bastantes ferias durante estos dos años que llevamos con el proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que a todos los sitios que vamos, pues la gente lo recibe un poco en principio con sorpresa y luego pues es algo curioso, ¿no? Entonces, pues hay una buena sensación por nuestra parte y nos gusta llevarlo a ferias a que se conozca. Entonces, bueno, la próxima, la más cercana que viene ahora es la de Madrid, Biocultura, en Icema, que es 12, 13, 14 y 15 del mes de noviembre. Además, allí daremos alguna charla también sobre construcción con madera y sobre cúpulas y bóvedas de madera. Creo que está claro que seguís trabajando, seguís con la difusión, que es lo más importante, y sobre todo éxito y suerte para este próximo curso que vais a realizar. Pues muchas gracias. Sí, seguro que todo sale muy bien. Y continuamos hablando de herbicidas en este caso, ¿no? Además, algo que se presentaba precisamente esta misma semana por parte de Ahora Guadalajara en el caso del Ayuntamiento, pero que también se va a hacer llegar a la Diputación. No sé si ya se ha formalizado, ¿no? Bueno, en Guadalajara ya hace mucho tiempo está trabajando una plataforma contra el uso de herbicidas. Dentro de esta plataforma se han hecho muchas acciones y una de ellas, con el apoyo de Ahora Guadalajara en la Diputación, se ha presentado una moción para que todos los trabajos que hace la Diputación en relación a la eliminación de malas hierbas no se realicen con herbicidas. Se hagan de forma mecánica o con otros medios, pero no con herbicidas. Y concretamente el herbicida que más se está usando en ese tipo de tratamientos es el glifosato, el glifosato que como nombre comercial más común, no hagamos publicidad, pero es el Roundup, ¿no? Es el más conocido. El glifosato es un herbicida selectivo de... es una herbicida total, perdón, muy soluble en agua, que es fácilmente, como es soluble en agua, es fácilmente, contamina fácilmente los acuíferos, es tóxico para la fauna, para la fauna acuícola, para la flora, evidentemente, porque la mata, y también es tóxico para los animales y la ganadería. Dentro de este trabajo de la plataforma, con Ahora Guadalajara, se presentó la moción en la Diputación para evitar que no solamente la Diputación, sino todos los trabajos que hacen de forma añadida, en cunetas, por supuesto, pero sobre todo en zonas donde hay personas sensibles, personas embarazadas, mujeres embarazadas, niños, gente más sensible, que todo este tipo de acciones son mucho más difíciles, mucho más arriesgadas. Este tipo de herbicidas están catalogados como cancerígenos, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, perteneciendo a la OMS, lo ha clasificado dentro del grupo 2A, hace poco tiempo, además, con lo cual, ya no hay duda, es un carcinógeno potencial claro y, por lo tanto, es un elemento que deberíamos desterrar de nuestro entorno, para evitar, fundamentalmente, problemas en temas de hormonas y cánceres, donde afectan las hormonas. Este tipo de herbicidas, además, está muy controlado. En la Comunidad Económica Europea hay una directiva marco de la aplicación de herbicidas, en la cual exige o pide a los países miembros que tengan una dirección en cuanto a reducir y optimizar al mínimo el uso de herbicidas en espacios. En espacios tanto en cunetas, como espacios deportivos, como parques y jardines, etc. Esto es la directiva de la Comunidad Económica Europea, directiva que está traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico en la 1311-2012 y, además, en esta ley del ordenamiento jurídico español, muy bien acertado, han incluido el principio de precaución. De precaución ante la duda de un hecho ante la salud, es mejor tener precaución y, por lo menos, esperar o prohibir, antes de que tirar el plante. Y, con esta moción, presentada por Guadalajara en la Diputación, que se va a aprobar también al Ayuntamiento, lo que se le ha pedido y ha sido aprobado en la Diputación es que el lifosato sea desterrado de todas las prácticas que dependan de la Diputación. Como norma general, después que la Diputación va a hacer una misiva, una carta o una recomendación, es la palabra exacta, a los ayuntamientos para que también tomen en consideración estos riesgos y también intenten desterrar el abuso del lifosato de sus prácticas. También va a hacer una labor de educación, concienciación, a través de un presupuesto que la Diputación va a poner a disposición de los ayuntamientos para que practiquen y para que a sus vecinos se lo comuniquen. Presupuesto que también van a pedir a la Junta de Castilla-La Mancha que comparta. Y esto es un poco todo lo que se ha hecho en esta moción, que es muy importante. Y continuamos ya dentro de la Agenda Verde con un plan que tenéis... Me he dejado algo, ¿o no? No, no, no. Con un plan que tenéis para este fin de semana como es una excursión a la Sierra Alto, mira. Sí. Mañana, ya lo anunciábamos, medio anunciábamos el viernes pasado. Mañana a las nueve y media, todo el que quiera, en el envase de Buendía, en el aparcamiento del envase de Buendía, iniciaremos un día de excursión. Un día de excursión que pretende recorrer el río Guadiela hasta su unión con el Tajo y hasta la ermita de la Virgen de los Desemparados. Son tres partes la excursión. La primera es en coche, desde el aparcamiento de Buendía hasta el aparcamiento de la Virgen de los Desemparados, que haremos en coche, o sea, que esa es fácil de hacer. A partir de ahí haremos una primera excursión andando de seis kilómetros y de vuelta en total, que es de fácil, es muy fácil, donde dos socios de ecologistas, Raúl y Fernando, que ya son famosos en nuestras excursiones, nos irán explicando tanto accidentes geológicos como características humanas de las romerías de la Virgen de los Desemparados, etc. Y la última parte, esta sí que es un poquito más complicada, de otros seis kilómetros, en las que haremos otro recorrido para volver otra vez al punto inicial. Es una marcha fácil, sí que si se hace en todos los tramos, es recomendable llevar algo de agua, algo de comida, porque pensamos comer allí en el merendero que hay y disfrutar un rato de este entorno inigualable. También vamos a aprovechar esta excursión, que no es reivindicativa, pero gracias al gobierno de Mariano Rajoy sí que va a ser reivindicativa, porque ayer noche, de forma un poquito con nocturnidad, se ha aprobado un nuevo trasvase del Tajo al Segura. Y va a ser reivindicativa porque ahora mismo la cuenca alta tiene unos envases con un 13%, poco más. Es cierto que se han aprobado ocho hectómetros cúbicos que van para consumo humano, no van para riego, pero nosotros, con un 13% de capacidad total, estamos trasvasando agua a la cuenca del Seguro con más de un 40% de capacidad embalsada. Con lo cual, no sé si esto es un hordago a la grande o a la chica, pero realmente no tiene ni pies ni cabeza lo que está haciendo el gobierno nacional. Cambiamos el tema y además nos vamos con una agenda relacionada con los animales, que precisamente hablábamos la semana pasada, como es la feria de adopción que nos proponen desde APAMAG. Sí. En este caso en Alcalá de Henares, pero bueno, es APAMAG. APAMAG es una protectora que trabaja en todo el corredor de Henares, tanto en Azuqueca como en Alcalá de Henares, y en este caso en el aparcamiento del Ero y Merlín, del centro donde está el campo de Alcalá de Henares, va a desarrollar su segunda feria de la adopción, que no solamente será feria de adopción, también habrá charlas, habrá puestos, habrá algún mercado, hay un mercadillo de artesanía, y os invitamos a los que no vengáis a la excursión, pues mañana acercaros al Ero y Merlín, a apoyar a APAMAG y también llevarán animales para adopción, evidentemente, que ese es el objetivo final de la adopción. Que además es su segunda feria de la adopción, es decir, que el año pasado ya hubo buena experiencia, buena acogida con esta actividad y por tanto repiten en Alcalá de Henares, esperamos además en un futuro que lo puedan realizar en Azuqueca, que siguen ahí en esa lucha, ¿no? En esa lucha con la perdida de Azuqueca. Creo que nos hemos olvidado nada más, Augusto. A mí solamente me gustaría comentar que esta semana hemos tenido dos buenas noticias. Bueno, has tenido también otra nueva en el día de hoy, en cuanto a lo de la TC. No sé si también te ha llegado... No he podido leerla, lo he visto, pero... Bueno, esa la cuentas tú ahora. Vale, yo quería hablar de la Ley de Montes y la Ley de Caza. Que la Ley de Caza sí que la hemos hablado en este espacio hace poco y el Gobierno de Castilla-La Mancha va a revisar esta Ley de Caza. Con lo cual, bueno, pues tenemos esperanzas de que todo aquello que nos quejábamos hace unas semanas pueda ser revisable. Es decir, que el campo sea de todos y no solamente de unos cuantos y que la biodiversidad no sea un bien de explotación económica. Esta es una. Y la otra es la Ley de Montes. Que también ya hace tiempo surgió en Castilla-La Mancha. Lo primero que fue un globo sonda de que iban a vender los montes públicos. Hubo una plataforma luchando contra la venta de montes públicos en toda Castilla-La Mancha. No lo incluyeron en la ley al final, lo cual estuvo muy bien. Pero sí incluyen otro tipo de reacciones, como es la posibilidad de urbanizar terrenos quemados. Y contra eso es un artículo de la Ley que consideramos muy peligroso por el hecho de que un terreno que haya sido desbastado por un incendio pueda ser urbanizado al día siguiente sin ningún tipo de problema. Consideramos que la ley anterior, no recuerdo bien si eran 20 o 25 años, decadencia desde un incendio hasta una posibilidad de urbanizar. Bueno, pues ya consideramos que estaba bien. Y esta nos parece una barbaridad. En cuanto a lo del ATC, es una mala noticia para vosotros, ya que el gobierno de Mariano Rajoy, por lo visto, creo que quiere seguir haciendo hincapié en buscar la posibilidad de instalar el ATC en Villar de Cañas. No sé mucho más de la información, no voy a meterme en jardines, pero bueno, lo revisaremos y lo miraremos en otro espacio verde. En esa lucha, por una parte bien conseguir esa parte del fracking que poco a poco parece que lo vamos desterrando a nuestra provincia, pero bueno, lo del ATC parece que se está resistiendo un poco más. De todas las formas, la extensión de la cepa para incluir los terrenos del ATC, bueno, pues era algo que ya estaba bien. Yo creo que incluso lo comentamos, que utilizar elementos de protección como es una zona cepa, que cepa es zona especial de protección para aves, bueno, pues podía ser utilizar elementos no de acuerdo de todo con nosotros, creemos que la cepa es bastante más importante que para intentar salvaguardar esto, pero bueno, pues yo creo que lo que es la revisión del plan de organización municipal de Villar de Cañas será mucho más importante para poder paralizar el ATC que la ampliación de la zona cepa. O eso es lo que yo espero. Pues hasta aquí es hasta donde llega además un completo espacio verde del que hemos tenido hoy a gusto y que nos ha dado tiempo a tratar todos los temas. Muchas gracias Mariano por acompañarnos y como siempre gracias Augusto por este espacio verde y por seguir sabiendo más de las iniciativas que parten desde Ecologistas en Acción. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias también a vosotros por habernos acompañado no solo hoy, sino durante toda esta semana, que disfruten mucho del fin de semana, el fin de semana de todos los santos, también de Halloween, para los que poco a poco quieren aceptar esa cultura estadounidense que nos va llegando. Y eso sí, nosotros nos vemos el lunes como siempre aquí en Guadalajara. ¡Gracias!